Solamente una vez Amén la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más En mi huerto Brillo la esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Una vez Nada más Se entrega el alma De una dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro Realiza El prodigio de amarse Hay campanas de fiesta Que canto En mi corazón Solamente una vez Amén la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más En mi huerto Brillo la esperanza La esperanza La esperanza Que alumbra el camino De mi soledad Una vez nada más Una vez nada más Se entrega el alma Con la luz Hay campanas de fiesta Que cantan Que cantan Hay campanas de fiesta Que cantan Hay campanas de fiesta Que cantan En mi corazón En mi corazón Y nada más Que cantan La esperanza De mi soledad Y nada más El problema